Aquel caballo canelón de su dueño gran amigo Vendió y paró las orejas al presentir el peligro Como que si ya sabía que su amo era perseguido La judicial federal y la rural se acercaban Querían sitiar esa loma donde sabían se encontraba Ese hombre tan peligroso De nombre Ramiro Estrada Sintió el calón del cabrezo y de un brinco se paró Ya con la escuadra en la mano y listo otro cargador Y descolgó un R15 de su caballo veloz ¡Ay! ¡Ramía! ¡Qué caballo tan inteligente con familia! El gobierno le temía como si fuera una fiera Ya habían tenido un agarre con Ramiro allá en la tierra Quedando dos federales Muertos en una ladera Se abortinó en un peñazgo y empezó la balacera Puro calibre pesado Puro calibre pesado Zumbaba entre la arboleda Allí cayó del gobierno El teniente joel herrera Quisieron bajar al tigre y no se les concedió A esas tierras nayaritas Ramiro se les jugó En su caballo canelo Que la vida le salvó Oh 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 Gracias.